Siéntese, siéntese, siéntese aquí Ahora le explico, ahora le explico Sabe... Usted tiene razón Yo soy casado, mejor dicho Yo era casado, era casado Porque en estos días está saliendo Está saliendo un divorcio Si, verdad Usted no sabe lo que es estar casado Con esa bruja Es una bruja de verdad Lo único Lo único que ella hace es Sacarme plata todo el día ¿Y para qué? Para vaciarse las tiendas Es lo único que sabe hacer Cuando... Cuando nos casamos era... Era mansa como una paloma Pero después... Después se hizo peor que un potro endemoniado En la casa... En la casa hay broncas todo el tiempo Dice que... Que no hay nada bien hecho Que yo no sirvo para nada Que es peor... Que es peor... Después de un día... Llego de trabajo... Llega... Cansado a la casa... Yo se le quedé a la mujer conmigo Y conmigo... Y conmigo... Estudio... Todo el consejero es... Comienza el acerradeo... Se... Ronca como un demonio... Y lo que es peor... Después de todos estos años de matrimonio... Está fuerte... Así... Gordo... Igual que... Igual que una tinaja... No... Igual que 10 tinajas... Así... De este tamaño... Gorda... Fea... Y de paso... Bigotura... Por Dios... Te... No... No van para vivir como mujer así... Me empiezan... Creo... Creo que yo me descorrese a mis vidas... ¿Cierto? Y... Te piché viejo... ¡Sinvergüenza! Pero... Ya me sé... SINVERGÜENZA! ¡Sinvergüenza! ¡Hombre! Oiga... ¿Quién se crea usted para venir a insultarme aquí en mi casa? Yo te voy a enseñar a no meterte en gallinero. ¡Mamá! ¡Mamá!